de Cajeme, querían quitarle 20 mil pesos a una persona, le platico de qué se trata. La oportuna intervención de la Policía Estatal de Seguridad Pública evitó el acto de extorsión que sufrió una familia de Cajeme y logró reunir a dos hermanos que eran amenazados vía telefónica a cambio de una suma de dinero. La mañana de ayer jueves, la Policía Estatal realizaba patrullajes de vigilancia en las inmediaciones de la Colonia Sonora. Al circular sobre la calle Vicente Padilla, casi esquina con Leonardo Soto Galindo, atendió el reporte de una persona por intento de extorsión. El denunciante informó que a través de una llamada telefónica le solicitaban la cantidad de 20 mil pesos, por lo que medio, por medio de un depósito, perdón, a cambio de evitar la privación de su hermano. Ante esto, los agentes le pidieron guardar calma y que intentara localizar precisamente a su familiar. Agentes de la Policía Estatal de Seguridad Pública que atendieron precisamente el reporte y cuentan con capacitación sobre el delito de extorsión, asesoraron a la víctima y realizaron patrullajes en el sector para ubicar a su familia, un menor de edad, logrando identificarlo en un parque de la Colonia Algodones. El menor manifestó haber recibido también una llamada donde le pedía que saliera hacia cualquier dirección bajo la amenaza de lastimar a sus padres. Ante la oportuna denuncia ciudadana y la intervención de la Policía Estatal, se logró evitar la extorsión y reunir a la familia involucrada para ponerlos a salvo, atenderla y compartirle también información preventiva para no caer en este tipo de delitos, mismos que se debe denunciar de manera inmediata o en caliente y en seco, como usted lo quiere ver, llamando al teléfono 911. Y vaya que se evitó otra extorsión. Estaba la orden del día, ¿no? Sí, como dice el comunicado, amigos del auditorio, que los policías ya prácticamente son expertos en estos temas de las extorsiones y ellos te dicen así, en caliente te dicen, Cristal es una extorsión, no caiga. Saben discernir si es. Claro. O te pueden decir la otra parte que te daría todavía mucho más miedo, ¿no? Que si eso es. Sabes que esto sí es realidad.